Es viernes y estás por salir Quédate un rato más que llegas Púmbate Todos los videos en un mismo lugar Claro, claro que sí, amigas y amigos Buen viernes para todos, bienvenidos a Púmbate Todos los videos en un mismo lugar ¿Qué tal? Muy buen viernes Uno de los días preferidos de la semana de varios uruguayos Y también para los niños es un día muy importante Porque estamos en la previa del Día del Niño Ya te compré regalo, quedate tranquilo mi amor Para vos, que sos como un hijito más para mí Gracias Nani Bueno, vamos a ver cómo están preparando ellos Porque ambos son mamá y papá Cómo están preparando el Día del Niño ¿Quién nos acompaña hoy? ¿Cómo estás Vero? ¿Cómo estás Robes? ¿Cómo estás? Lejos, lejos Pará, lejos, lejos De la música del par Mirá, yo creo que le hagan un primerísimo primero Pero el tobigo espantoso Se está dejando este ojo ¿Qué le pasa? ¿Por qué tenés eso? Eso Vero, ¿qué te parece el bigote de Robert? La vida es así Inmundo Inmundo ¿Por qué te hiciste eso? Es así, es lo que hay No me digas que estás haciendo un personaje teatro porque no te la creo Venga, es por placer personal Sí Bien, bien O sea, hasta ahí va, ¿no? Vas a seguir cayendo eso No, 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 se va acá Acá se termina Ya está, ya está Se terminó acá Ya está Bueno, ¿estamos preparando el Día del Niño? Basta, chicos, no me hagan bullying ¿Por su casa o no? No, no, no creo en esas cosas ¿Qué tiene que ver? No creo No creo, mira Me parece un día comercial Mis hijos ya les di que son días comerciales ¿Y por eso no regalás nada? Me regalás igual porque está, me pide Mi hija me pidió una pelota de fútbol Pensé que era porque eras una marreta ¡Qué tacaña, qué hijo! Igual el hermano Igual el tiñe, no te digo, son los dos agarrados Pero es mentira Al día del niño, todos los días, le compro cosas y les hago cosas Bueno, así que la pelota de fútbol para tu hija Una pelota de fútbol ¿Y para el varón? Y al varón, no sé No sabemos todavía Tiene 15 más Sí, ya está No, ya están los regalos comprados Ya lo estamos esperando con toda la fuerza Si les llego a decir no creo en eso, me matan Pero vos empezaste tarde, yo empecé de chiquito Claro, ella ya los adiestró desde chiquititos Ya se viene compilado porque hoy obviamente es el día del niño Es un homenaje el estilo de Pumbate Pero antes, en el próximo bloque tenemos Dos Sogas Dos Sogas sale a la calle y hace bromas Bromas, bromas en la calle con Dos Sogas Vemos un pequeño avance Y en el próximo bloque vemos todo el tape Ahí está Hola, somos Sogas Y hoy vamos a hacer bromas en la calle Señor, señor, una leña, una tiraraña Tiene una leña en la espalda, señor Tiene una leña en la espalda, señor Un besito, un besito No, salí, salí, tomate Un besito Son mi rico, ¿son mi rico en serio? ¿Tienes código o no tengo código? Trofe, yo tengo el código Bueno, muy bien Eso es lo que se viene Dos Sogas que están recontrapasados Se viene en el último bloque Que son niños también, ¿no? A ellos les deben de hacer regalo del día del niño Porque son bien, bien, bien chiquititos Bueno, y decíamos del día del niño Y en Pumbate siempre homenajeamos Pero a nuestro estilo En este caso vamos a ver un compilado De niños a prueba de golpes Mirá Compilado para el día del niño Esa me la hicieron Ojo a la puerta, mi amor Ay, Dios mío Decí que es un diente de leche Este se ve que es la marido de la pobre chiquitina Mirá lo que le hace Penal para Nacional, señor Ahí está, ahí lo tenés Y este pobrecito Ay, no, va cabeceando Las orejas le quedaron hechas para ti Me llenó bastante de cuero Suerte que hay un pastito, ¿eh? Como dijeran El pequeño Marcelo de Aceite ¿Qué? Y se babea, pobrecito Tremendo Más de caminar con los finas De vuelta, lo mismo Mirá, ahí está Qué buen clavado, qué buen clavado Giró por toda la pucha Ahí está, no la creencia Ahí está el vivo Que quiere pegar piña, mirá ¡Uy! ¡Ese es el famoso autoguelpe! ¡Ah! La cara, la cara, la cara Que lindo un besito, está bien ¡Ay, mi amor! Está terrible Ahora no se rompe ninguno ¡Miren este! ¡Mirá este! Y sigue, y sigue, y sigue Y sigue hacia adelante Y este maleta No, no Ojalá lo quita, mi amor Correte ¡Ahí! ¡Yuki! ¡No! No, este es terrible Este es el típico zorro Upa Rájá, cámaras, cámaras ¡Viene mamá! Pero manda el perro después Mirá, manda el perro Bien Pero ese no era tan niño ¡No! ¡No! Este ya estaba con su hijo de 15 Más o menos Mira, estaba pasadito Pero los hombres Por más que sean adolescentes Y se diría tremendos grandulotes Igual siguen jugando con la pelota Adentro de una caja ¡Ah, eso no importa nada! ¡Sí! ¡No! ¡Ven una pelota y los tipos arrancan a jugar A pasársela! ¡No, señor! Menos la gente que viene de Santa ¡Pará! Todos los demás No, perdón Jugar al fútbol Nosotros podemos mirar a otros jugar al fútbol también ¡Claro! Son las dos tareas ¡Vienen una pelota en la cabina! Muy bien, tenemos que continuar entonces Con este espacio que me encanta Que nos va a gustar maravillosamente ¡Ay, claro! Que es el 5 motivos Seguimos con la temática de los niños Y te voy a dar a vos 5 motivos para hacer un buen regalo a un niño ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Dame, dame 5 motivos, gordo! 5 motivos para hacerle un buen regalo a un niño A algunos niños les gusta cualquier cosa que sea ¡Un regalo! A ver ¿Ves lo que le hacen vos? ¡Ay, vestiditas igual! Una papa y un colgante Un PC3 ¿Ves la cara de él? Y el otro compajo, la papa ¡Ay, mi amor! ¡Una papa y está feliz! ¡No, no, no, no! ¡Ves, dices! ¡Él recibió lo mejor, dices! ¡Ay, cabecitos! Si los regalos son buenos, no importa cuánto duren ¡Mirá, qué divino! ¡La barriboladora! ¡Ay, sí! ¡Mi hija quería una! ¡Salen! ¡Pero ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡Papá! ¡La tupa! ¡La tupa! ¡No! ¡No es recomendable equivocarse con el regalo! ¡No, la verdad que no hay que equivocarse porque pueden suceder cosas como esta! ¡No! ¡Papá! ¡Le encantó! ¡Está bien! ¡Papá, está re quemada! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá juegues con las ilusiones de un niño! ¡Nunca lo hagas! ¡La verdad que no! ¡Papá juega un tablet! ¡Mi amor, feliz navidad! ¿Qué haces? ¡La tablet que vos querías! ¡No! ¡No! ¡No es lo que le haces! ¡Es una tablet de cortar carne! ¡Una tablet de cortar carne! ¡Mirá lo que le grabaron! ¡Qué maldad los padres! ¡Vos quise la cara de la niña y se matan de la risa! ¡Ahí no! ¡Angelito le hace llorar! ¡Cuando vas el mensaje correcto en el momento incorrecto! ¡Miren! ¡Mirá una Play 4! ¡Le dan un beso a todo! ¡Abre! ¡Y hay libros! ¡No! ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡Mirá Mel de Verde! ¡Mirá Mel de Verde! ¡Está entrando en trance aquí! ¡Está entrando en trance! ¡Mirá Mel de Verde! ¡Mirá! ¡No! Esto después termina en cámara en canal 10 como aquel, el Psycho Killer con una bomba en cualquier momento ¡Horrible! ¡Qué maldad! ¡Por favor! Un poco de maldad me parece que, ¿no? Sí Esos padres Pero es buena idea Esa es la cajita de Play 4 Hay que ver al otro lado ponernos un poco al lado de los padres Capaz que es un niño que no estudia que se porta mal y pide una Play 4 ¡Anda a estudiar! ¡No lo sé! ¡Ah, pero no le regales un coso con el Play 4! ¡Ah, tiene que sufrir! ¡Tiene que sufrir! Igual te digo una cosa Más de un padre que vio o madre que vio este tape seguramente hago algo agastro Pero ya me diste una buena idea A mí me gustó para hacer algo No! A mi hija no le hace ninguna de esa maldad Tenés que darle el regalo de verdad después De patitas en la calle No, está bien el chiste dos minutos pero después no es de la verdad Recuerda que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro teléfono Exactamente 093-330-338 Si no, también tenemos Twitter como todos saben también tenemos Facebook También estamos como locos Yo descubrí una nueva red que es el Snapchat Y estoy como loca ¡Ay, mentira! ¡Ay, me hago caras, canto! ¿En serio? Estoy feliz Llegó el momento de los animales animales ladrones Animales malotes ¡Bichos Nieris! ¡Mirá lo que solo bailamos! Vamos a ver Entrégate bichos Nieris los bichos más malos del mundo Miren lo que hace No, no me diga que No, no me diga que No me diga que ¡Qué fe! ¡No! ¡Qué malo! Y el otro no se da pierda Y el otro no se dice, con la cara. No te doy un beso en el cachete ni loco, ¿eh? Ahí está. Pichos Nieri, el panda Nieri. Un orgulloso. Ah, este es genial. Un mono. ¿Qué es el mono? Acá, acá, acá. Acá, acá. Es como agapar cuando... Es genial. Dale, rascáme el lomo. Siempre me pide eso en el club. Siempre. Rascáme el lomo, no te hagas el video. Upa, pará, conejo. Yo te había visto, el conejo Nieri, vos. No, tortuga y gato. Camina rapidísimo. No, pará, ¿una tortuga así? ¿Tortuga Nieri? Mirá, mirá, lo pica, lo pica. No, pero... Si tomó la pastilla azul de la abuela, la tortuga. ¿Qué pasó, muchachos? Está como la, acá está la tortuga. Está genial. Esa tortuga más que Nieri viene de una fiesta electrónica. Yo tengo tortuga y no es así. No, no, no. Un loro y una tortuga. Otra vez la tortuga. Manuelita. ¿Qué estás comiendo? Está bien. La clavó el cabeza, la tortuga. Con el faso. ¿Te gusta afanar? ¡Excelente! ¡Excelente! No se puede estar afanando, señor. No, si se piensa que solo los humanos somos un poco patos. ¿Vos seguís siendo al club así que te rasquen el lomo? ¿Te gusta eso? Sí, siempre es importante, ¿no? Siempre es importante. ¿A quién no le gusta que le rasquen la espalda? Es divino. En el club siempre huele a jabón. Sí, claro. Yo me compré una mano... ¿Cómo se llama esto? Una mano... ¡Rascadora! Apila o algo, por eso nunca me rasca la espalda. No le rasca la espalda. No le rasca la espalda. No le rasca la espalda. Pero sí tiramos de jabón, ¿eh? ¡Ah! Bueno, tenemos que continuar y tenemos que retrotraernos en el tiempo. ¿Qué fracaso? Porque lo que llegó lo encontré en el disquet. Sí. Y en la televisión y en el cine han pasado muchísimas muertes muy buenas y otras desastrosas. Un poco truchas. Lo encontré en el disquet con muertes en el cine. ¡Ay no! 2 Megabytes. 2 Megabytes. Sony. Mire, mire esa muerte. Chase Bong. Chase Bong, papá. ¿Qué? No, ¿cómo lo mata? Sí. No. De aburrimiento lo mató. ¡No! ¡Qué espanto es! ¡Qué espanto! ¡Malísimo! ¡Malísimo! ¡No! Mirá, mirá esto. ¡No! ¡No! ¿Por qué me mataste, maldito? ¡Ay, capo! ¡No! 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 ¡La ketchup se acló ahí! ¡Qué tremendo! ¡Qué espectáculo está hablando! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Y le dio la bombacha! No, esta, esta, esta es la mejor de todos los tiempos. Se me nota que tenia mas pelo ahí. Es Moré, soy yo con mas pelo. Miralo, miralo, miralo. Si, gritando. Pero pará, gira y todo. No, mirá esos disparos verdaderos. No, joder. Esto es cabraleta. Esto es cabraleta. Qué ato. Pero para esto es chico. No, no. Es Moré actuando. Cuando lo vemos en el teatro. Por este ganaste un Florencio. Si es gritando. Por esto, por esto gané un Florencio. Lo pará, vino. Mirá. Uy, le dieron la pierna. No, no. No, ya, loco. Moriste de una vez, flaco. No, es terrible. Es terrible. Es terrible. Buscó la camita. Buscó la camita, eh. Y el juego. Ay, por Dios. Ahí pasaba lo contrario en el disquete. La muerte final. Ah. Ay, no. Chicos, qué actor se perdió Hollywood como... Sweet. Era Moré. Igual a Moré. Tremelo, de tremelo. Bueno, y ahora sí, le prometíamos hoy, como es viernes, los tenemos acostumbrados. A bailotear. A la previa. A bailotear. Y en este caso tenemos un grupo que es Divina Juventud, Divino Tesoro. Totalmente. Cuando la vi entrar, hablo de todos son divinos, pero cuando la vi entrar a ella iluminó este estudio. Mi Guay se llama el grupo. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias. La verdad que... Me decías, ¿cuántos años tenés, chiquitina? 19. 19 añitos, pero parece... Están todos muy niñas todos. Un bombonazo. Gracias. Bueno, ¿y cuánto hace que está formado este grupo? Hace un año. Hace un año. Están tocando por el interior, me decían. Sí, más que nada el interior. Más que nada. Bueno, te cuento así como dato. Ellos grabaron un video, un nuevo tema. Los subieron a la web a ver qué pasa y en cuatro días tienes 85.000 visitas. Mirá, qué bueno. Impresionante. Felicitaciones, chiquilines. Muchas gracias. Chiquilines. ¿Qué tema van a tocar? Muchísimas gracias por haberme... Agua en la boca. ¿Cómo? Agua en la boca. Muy bien. Yo con un huequicito te mejoro, un vinito. Ay, por favor, qué borracho. Fuerte el aplauso para mi Guay, que canta para todos nosotros. Bienvenidos, pequeños. Ella no sabía que ella estaba provocando. Bailando. Ella llamaba la atención. Baila como loca, el fucking reggaeton. Así. Ay, papi. Estoy muy loca, mamacita. Agua en la boca. Ella los deja de mirar cuando esos chicos empiezan a delirar. Así. Ay, papi. Estoy muy loca, mamacita. Agua en la boca. Ella los deja de mirar cuando esos chicos empiezan a delirar. Estoy loca, estoy crazy, estoy suave, estoy lista pa' bailar. Ah. Y alguien sabe que este tema en el coche o en el baile va a explotar. Estoy loca, estoy crazy, estoy suave, estoy lista pa' bailar. Ah. Y alguien sabe que este tema en el coche o en el baile va a explotar. Ah, ah. Ay, papi. Estoy muy loca, mamacita. Agua en la boca. Ay, papi. Estoy muy loca, mamacita. Agua en la boca. Ay, papi. Estoy muy loca, mamacita. Agua en la boca Ay papi, estoy muy loca Mamacita, agua en la boca Escuchalo otra vez Mi guay Este es Ness Producciones Ronald Kits Cuando la chica loca está gozando Ella no sabía que estaba provocando y bailando Ella llamaba la atención Baila como loca en fucking reggaeton Se toca cuando la chica está gozando Ella no sabía que estaba provocando y bailando Ella llamaba la atención Baila como loca en fucking reggaeton Así Ay papi, estoy muy loca Mamacita, agua en la boca Ella los deja de mirar Cuando esos chicos empiezan a delirar Así Ay papi, estoy muy loca Mamacita, agua en la boca Ella los deja de mirar Cuando esos chicos empiezan a delirar Estoy loca, estoy crazy Estoy suave, estoy lista pa' bailar Y alguien sabe que este tema en el coche o en el baile va a explotar Estoy loca, estoy crazy Estoy suave, estoy lista pa' bailar Y alguien sabe que este tema en el coche o en el baile va a explotar Ay papi, estoy muy loca Mamacita, agua en la boca Ay papi, estoy muy loca Mamacita, agua en la boca Ay papi, estoy muy loca Mamacita, mamacita, agua en la boca Ay papi Ay papi, estoy muy loca 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 Ay papi, estoy muy loca